Ahora la producción va a coordinar con vos porque realmente hay muchos temas para charlar y obviamente hoy había uno puntual que era este, así que te vamos a invitar para poder abordar otros temas en los que sé que se está trabajando y también mucho y sobre también el futuro de Varadero. Pero antes de finalizar la nota, obviamente debo preguntarte algo que estuvo siendo polémico todos estos días, que de hecho también fue caja de resonancia del Consejo Deliberante anoche y que tuvo que ver con una publicación que tu hermano hizo a través de las redes sociales y que a raíz de eso vos sabés que derivó en un pedido de repudio, que contó ayer con los votos hasta incluso de la concejal Martínez de Cambiemos para aprobar el mismo. En principio, desde lo personal, ¿qué pensás sobre eso? Y si hablaste con él, ¿qué fue lo que sucedió en lo íntimo que puedas contarnos? No, la verdad que es una opinión personal de un ciudadano más, que en este caso es mi hermano, digamos. No estamos hablando de un funcionario público, no estamos hablando de alguien que tenga ninguna incidencia en la municipalidad, no es ni empleado, ni asesor, ni funcionario, no tiene nada que ver con el municipio. Por un lado, por otro lado, no vive en Varadero, él vive en Tigre, y la publicación la hace en un medio provincial, o sea que no se refiere a la gente de Varadero. No estoy de acuerdo con lo que él publicó, claramente, pero es la opinión personal de un ciudadano más, que en este caso, a la casualidad, que es mi hermano. Sí, sí. Me molesta, digamos, la asociación que hacen, por ejemplo, entre mi gestión en educación y lo que piensa mi hermano, porque imagínate que si cada, no sé, es cómo medir la gestión de un docente por qué hace o qué opina el hermano o el tío o el pariente, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces, esto tiene claramente una operatividad política de, en definitiva, que yo denostar el apellido, si se quiere, la verdad que no lo alcanza a comprender. Y lo que no entiendo es por qué el Consejo Deliberante se ocupa de este tema, porque esa misma nota que era de Infobae, probablemente, yo ni la leí, porque la verdad que vi el comentario porque lo publicó una docente de acá, y después se empezaron a hacer más comentarios y demás. Le dije, Gustavo, ¿qué escribiste? ¿A dónde escribiste eso? Porque ni siquiera estaba en su muro. Me dice, no, pero es un tema de Varadel, qué sé yo. Bueno, después él pidió disculpas, se siguió con el tema. Ahora, su opinión personal es opinión personal. Uno puede repudiar la actitud de un funcionario, de un intendente, de un concejal, de un dirigente gremial, pero es su opinión como ciudadano. Me llamó la atención realmente que el Consejo trate esto, porque imagínate que es como si yo me dedicara a, cada vez que habla, no sé, Carosi, por decirte, que nos ha tratado delincuentes, HDP o lo que fuere, llevar el repudio al Consejo. Pero en este caso, puntualmente, ya te digo, es un ciudadano, entonces con el mismo criterio tendríamos que haber repudiado, puede ser repudiable o no, es una discusión distinta. O sea, los comentarios de todos los ciudadanos que se dirigieron de una manera que no corresponde ante Varadel o ante los docentes o ante la huelga en sí mismas. Imagínate que si yo me tengo que hacer cargo de mis cuatro hermanos, de mis 18 sobrinos, de mi padre, en esta familia tan numerosa siempre hay alguien que piensa distinto que uno. Bueno, pero lo raro es eso, que por tener la característica de ser el hermano de, termine siendo motivo de reunión del Consejo. Pero para vos fue desacertado, digamos, el comentario. Absolutamente desacertado, porque, digamos, no corresponde. Ahora, tampoco corresponde la movida política posterior con la, en definitiva, la opinión de alguien, digamos, cualquiera. Y si repudiamos lo que él dijo, en esa misma nota, busquemos los comentarios y repudiemos lo que dijeron todos los que estaban en desacuerdo o con la huelga o con Varadel. ¿Y cómo tomaste, por ejemplo, que el concejal Oliviri dijo que, o sea, claramente lo trató de estúpido, porque dijo estupideces, estúpidos ahí en todos lados, cuando hacía la defensa? No, ni me enteré. La verdad que no, yo no le doy mucha importancia a esas cosas. Que lo resuelva con mi hermano, porque no es un tema personal. A ver, ya te digo, yo tengo cuatro hermanos, tengo desechos sobrinos, si alguien piensa distinto que yo, si hace algo distinto. ¿Cuántas familias tenemos que el padre piensa una cosa y el hijo piensa otra? Y cada casa es un mundo. Y cada casa es un mundo. Y, lógicamente, ¿y qué vamos a repudiar los dichos de todos los vecinos que piensen distinto o que se expresen mal como se expresó él? Porque se expresó mal con una frase que no corresponde. Entonces, cerremos el consejo para las cosas importantes y empecemos a ver qué opina cada uno a ver qué repudiamos, ¿no? Yo creo que esto tiene un tinte político porque muchos decían, bueno, si es de la familia, quede... Y la verdad que uno, siempre digo, uno demuestra lo que hace con los hechos, que es lo único incontrastable. Después, cada cual tiene derecho a opinar o a decir lo que se le ocurra, ¿no? Te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Me gustó mucho la foto que pusiste hoy sobre las enfermeras. Bueno, hay que reconocer el esfuerzo de las enfermeras, ¿eh? La verdad que tienen un trabajo difícil, muy estresante. Uno cuando ve trabajar en vivo la guardia del hospital, lo que pasa en las salitas de APS, que pasan un montón de casos que son detectados ahí, por las enfermeras y por todo el equipo, claramente, ¿no? Pero cuando uno ve, como en el otro día, en el simulacro, que hay una foto del SAME, que fue un simulacro que realmente parecía un accidente verdadero, todos los momentos de tensión y la preparación que tienen que tener, cómo tienen que estar, porque eso depende si salvamos una vida o no. La verdad que hay que reconocerlas y hay que estar orgullosas de su trabajo y agradecerles mucho. Agradecerles mucho y respetarlas, por sobre todas las cosas, porque a veces pasan situaciones donde se las maltrata, se las agravia, sobre todo en las guardias del hospital y demás, y están para servirnos. Así que agradecemos mucho su trabajo. Te mando un cariño, gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, hasta luego. La Intendente Fernanda Antonijevic hablando con nosotros, desarrollando este tema justamente que tiene que ver con la asamblea del SOEM en la mañana de hoy. Claudia, ¿algo más desde ahí? No, no, nada más desde acá. Bueno, le robamos unos minutos acá a la señora Intendente, que es muy amable, como siempre, nos atiende, y a las secretarias, por supuesto. Bueno, te dejo que me tengo que ir a recibir un amigo que llegó con las manos vacías, como siempre, fiel a su costumbre, pero bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Gracias. Hasta luego. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio.